Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Se llegó el gran día del nacimiento de Valentina. La verdad es que estoy muy emocionada. Tengo muchos sentimientos encontrados. Estoy muy emocionada porque voy a conocer a Valentina, porque pues ya va a estar con nosotros. Pero estoy triste porque Victoria no está conmigo. Bueno, no va a estar con nosotros, ¿verdad? Mientras esté en el hospital y nunca la he dejado desde que nació. Aunque ella está súper feliz y ella ni en cuenta. Yo creo que yo y mi esposo estamos más preocupados por haberla dejado que ella. Pero sí, aquí llegamos a que mi esposo comprara algo de almorzar, porque obviamente yo no puedo comer nada porque me van a hacer cesárea. Y pues desde ayer en la noche no podía comer nada. Y también pues ya me quité todos mis aretes y así para que pues ya vengo preparada más que nada. Y también sin maquillaje porque aquí en el hospital en el cual me voy a aliviar son un poco más como estrictos o así especiales. También ayer me habían dado un jabón y el día de ayer en la noche me tenía que bañar con él y hoy en la mañana antes de venirme también y que no me pusiera perfume, crema, desodorante, o sea absolutamente nada. Y pues aquí les voy a enseñar. Ahí va a ser en ese hospital. No tenía bien limpia la cámara y ya había grabado. ¿Cómo te sientes al respecto? Tranquilo, cortemos las pastillas. ¿Tú? Bien, tranquila. ¿Es hambre? Sí, con hambre. ¡Ay, ay, 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 ay. Aquí está Valentina. Ya nació desde hace mucho rato. Ahorita van a ser las nueve de la noche. Solamente que pues aprendí mucho del parto de Victoria. Porque yo luego luego agarré mi teléfono y todo y nombre. Después me andaba vomitando. Me sentía súper súper mal. Así que ahora descansé. Y pues apenas ahorita se las estoy mostrando. De igual manera les voy a dejar algunas fotitos. Los videos de cuando nació. Cuando la estaban bañando. Y pues como quiera estoy tratando de reposar y eso. Ahorita me siento un poco mejor. Porque hace rato me tomé unas pastillas. Pero tampoco quiero. Pues estar mucho en el teléfono. Para que no me vayan a dar ganas de vomitar. O que me duele la cabeza. Y pues ahí está mi esposo. Y tengo no un hambre. Porque nada más he comido puro hielo y agua. Y gracias a Dios todo salió muy bien. La bebé está muy sana. Mi recuperación ahorita va muy bien. La verdad es que es otro hospital. No es el mismo que con el de Victoria. Y pues me han atendido súper bien. Creo que me gustó más aquí. También ya me pusieron una faja. Y pues también me dijeron que a la una de la madrugada. Van a venir para que camine. Y pues ya como quiera les estaré grabando un poco más. Y disculpen si pues traigo aquí la máscara y eso. Pero la tengo que usar por seguridad de la bebé. Y todo eso. Y miren no les mostré este cuadrito. Ya lo tenía. Solamente ordené más letras diferentes. Y me encantó. Ahí viene a qué hora nació. Cuánto pesó. Y cuánto midió. Midió lo mismo que Victoria. Pero gracias a Dios. Pesó más que con Victoria. La va a cambiar de pañal. ¿Sí trae? Sí, un poquito. Ya ve. No cae, mami. No, mamá. No llores, mami. No llores, mi niña. Hola, ¿cómo han estado? Hoy es el día siguiente de la cesárea. Y gracias a Dios estoy muy bien. Casi no les he grabado. Casi no les he grabado ya que pues trato de que mi recuperación sea lo mejor posible. Porque con Victoria yo sí les grabé. Porque con Victoria yo sí les grabé. Pues siento que mucho me excedí. Y sí, como que luego me sentía mal o cansada. Y entonces ahorita trato de descansar, estar relajada. Y pues obvio, espero me comprendan. Y pues el día de ayer, como a la una, vinieron para que, a la una de la madrugada, vinieron a que quitarme lo que es el suero. Para que caminara. Y ya caminé y todo. También pues yo estuve al pendiente de la bebé en la noche. De que pues pararme, para caminar y todo eso. Para que sea un proceso un poco más rápido. Y también me dijeron que tenía que ir al baño tres veces. Durante toda la madrugada. Para que así pues me quitaran lo que era la, como la aguja. Donde te ponen el suero. Y ya pues gracias a Dios en la madrugada fui al baño. Y todo. Y luego la bebé pues es muy tranquila. Pues nada más llora cuando tiene hambre. Cuando quiere que le cambiemos el pañal. Y pues en la mañana, gracias a Dios, dormí como unas cuatro horas. En la madrugada casi no. Pero porque tenía que caminarlo. Tenía que ir al baño. Luego entraban enfermeras y todo eso. Y en la mañana pues ya nadie vino. Y la bebé pues sí durmió bastantito. Entonces me dio tiempo de dormir. De descansar. Y también me dieron de almorzar. Porque ayer en todo el día no comí nada. Me dieron. Pues hay como que muchas cosas, ¿verdad? Pero trato de pedir como lo más saludable. De que había huevo y que fruta. Y pues eso pedí. Pues agua, por agua estoy tomando. Y ya mi esposo igual ahorita fue. Pues ahorita van a ser las 12. Y él no ha almorzado nada. Pero tampoco tenía hambre. Entonces fue a comprar algo. Y también le dije pues que me comprara una ensalada o algo, ¿verdad? Porque aquí pues sí hay comida sana. Pero no tan sana. Como no es tan saludable. Y pues ya a la bebé también le hicieron un examen del oído. Y pues gracias a Dios todo va muy bien. Y yo creo pues me dijeron que sí, todo está muy bien. El día de mañana, miércoles, nos estarían dando de alta. Y aquí les voy a enseñar a la bebé. Y aquí en la nariz, miren. La nariz se ve como si tuviera sangre. Pero no me hacen, me tengo que hacer como, bueno ya no creo. Antes de la cirugía sí me limpie como mi nariz. Con unos cotonetes, pero tenían algo como rojo. Bueno, café. Que es como para las bacterias y eso. Y también. Después, ayer también me hicieron eso. Aquí la verdad lo bueno que son muy así. En este hospital son como que demasiado precavidos, cuidadosos. O sea, con todo. O sea, igual cuando, antes de la cesárea que me tenía que bañar yo en la casa. Bueno, desde la casa con un jabón especial. Luego aquí igual me limpiaron toda mi panza. Todo muy bien. Y de hecho esta cesárea, la cesárea de Victoria, a mí fue con grapas. Me la graparon. Yo me alivié un jueves, me graparon. Y de que un lunes me quitaron las grapas y me pusieron como que un pegamento con tape. Pero sí, mi cesárea como que no estaba tan, tan bonita, se podría decir, ¿verdad? O sea, X me da igual. Porque en realidad no se miraba porque usas como un calzón. Pero en esta cesárea me la cosieron. Y me dijeron que me iban a dar como un medicamento o algo. Para que no me pasara... Como que me iban a arreglar la cicatriz, se podría decir. Y aparte pues esta es cosida. Y pues a ver qué tal. Cómo se ve. Pero aunque la verdad eso es como que X. No me molestaba. Y así, déjenles muestro a la bebé. Aquí está, ella está dormidita. Bueno, se quiere despertar. Pero es muy tranquila, gracias a Dios. Nada más come, se le cambia el pañal y ya. Nada más llora, pues obviamente si tiene hambre. O tiene popó, pipí. Y pues esa... Ay, hace rato tenía que estar viendo como... Unos videos... Que son para antes de que me vaya. De que... Cómo cuidar al bebé. Que el cambio de pañal o así. Como todas las indicaciones. Pues ya me bañé y todo lo bueno. Ahí ya me siento más fresca. Más mejor ya. Y me puse un pant. La verdad es que estos pants los pedí en chain. Pedí tres, uno negro, uno café y uno verde militar. Y también ahorita voy a cambiar a la bebé, a Valentina, para tomarnos una foto y tomarle unas a ella con su cuadrito y todo. Y mi esposo también se metió a bañar. Y ya me trajeron también de cenar, aunque mi esposo a veces sale a comprar comida, pero solo me lo trajeron. Les voy a enseñar. Miren, esto es lo que le voy a poner a Valentina. Pues aquí tiene un trajecito completo. Calcetincitos. Y le quiero poner esta con la bandita. Porque ese fue el mismo que utilicé con Victoria. Y también tengo uno que compré en TJ Maxx. Sí, creo que en TJ Maxx. Y le voy a limar las uñitas. Que es uno para abrigarla. Así, como un saquito. Y súper práctico. Y miren, aquí me trajeron una pasta, un pan, una galleta y un jugo. Aunque yo trato de pedir más saludable. Mi esposo hace rato me trajo un sándwich. A ver. Nada más me comí la mitad porque me había llenado. Y le dije, no, pues más tarde o más noche. Un sándwich de pan integral. Y tiene, pues, tomate. Aguacate y pechuga de pollo. Aunque, para serles sincera, la galleta sí se me antoja. O sea, sí me la pienso comer. Y ya, miren. Aquí está ella bien dormidita, gracias a Dios. Muy tranquila. Bueno, aunque yo creo que todos los bebés recién nacidos son muy tranquilos. Bueno, eso creo porque Victoria igual. Era muy tranquila. Y la verdad, ay no, extraño demasiado a Victoria. Como no tiene una idea. Mi mamá me manda y mi hermana también me manda. Videos, fotos, para que yo no me preocupe de que ella está tranquila. De que está dormida o de que está comiendo. Y pues igual le mandamos videollamada a cada rato de que, mira, tu hermanita ya nació. Y ella dice que se agarra la panza. O sea, porque ella siempre le decíamos, un tanto hermanita. Y decía que en mi panza. Pero le decimos que ya nació. Y todo, pero sí me da cosa. Ya quiero verla. Pues si Dios quiere. Pues se suponía que mi esposa iba a ir por ella como un ejemplo. Ya que saliera. Pero pues también tengo cita con el pediatra, con la bebé. Y pues le dije yo, si no, el fin. O sea, que fuera. O mi hermana la mejor viene y la trae. Y pues así siento para recuperarme un poco mejor. Porque como quiera Victoria, pues obviamente tiene muchas necesidades. Y siempre voy a estar con ella al pendiente. Y pues lo mismo de mi cesárea. Y todo eso, pero sí. Ya quiero verla. Ay, no. Miren, ya la cambié. Le puse lo mismo sabanita y moñito que con Victoria. Y aquí su letrerito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!